La nueva sede del Ministerio Público de Colón abrirá sus puertas ubicada en Puerto Escondido, Corregimiento de Cristóbal, a un costo de 14 millones de dólares. Durante la gestión de la Procuradora de la Nación, Kenia Porcel, se tendrá esta nueva estructura que estará funcionando para beneficio de la comunidad colonense. Este jueves 25 de enero, los colaboradores del Ministerio Público iniciaron su mudanza desde el edificio localizado en Calle 12 y Avenida Bolívar y Balboa, en la ciudad de Colón, al nuevo edificio de Puerto Escondido. Sí, efectivamente, el día de hoy el Ministerio Público está realizando la mudanza de las antiguas instalaciones de nuestra institución en Colón a este nuevo edificio que va a permitirnos darle un mejor servicio a los usuarios y ciudadanos. Mire, este nuevo edificio constituye una insignia para el Ministerio Público, el esfuerzo que ha realizado la Procuradora General de la Nación y nuestra institución a fin de dar un mejor servicio a los colonenses, a los usuarios del sistema, a las víctimas y testigos, una atención de calidad más eficiente y sobre todo más confortable, con mayor calor humano. Este edificio, con un costo de varios millones de dólares, está hecho conforme al nuevo sistema penal acusatorio. Sus instalaciones permiten una mejor atención a las víctimas, testigos y otros intervinientes en el proceso. Se cuenta con facilidades para todos los que vengan al edificio en atención primaria, y atención a los casos de violencia intrafamiliar, pero sobre todo este edificio está proyectado para tener tecnología de punta como el uso de cámaras GESEL que permite la entrevista a menores de edad, víctimas de abusos y de otro tipo de conducta delictiva. Es decir, un edificio con tecnología de punta, un edificio con estructura acorde al nuevo sistema, todo ello para poder brindar un mejor servicio a todas las personas que se acercan al Ministerio Público en busca del servicio que nosotros estamos encomendados a dar. La estructura del edificio está acondicionada bajo el sistema penal acusatorio, para la atención de víctimas y con un área especial para la recepción de entrevistas de testigos protegidos en diversas investigaciones. Teniendo este edificio podemos tratar a la víctima con más calidad y con más trato humano, brindándole a ella todas las necesidades básicas que necesita una víctima cuando presenta una denuncia. Esta oficina brinda el servicio de psicología, trabajo social y orientación legal. Nos sentimos muy satisfechos con este esfuerzo que ha hecho la procuradora de lograr lo que ella quería el año pasado, pero se logró este año, a principio de año, de trasladarnos a este lugar donde vamos a tener una mejor calidad de vida para nosotras mismas como funcionarias y así poder dar una mejor atención al público, que es lo que se busca, una amplitud entre todos, y hacerlo sentir que ellos son unas personas que valen la pena y también tienen el derecho de ser atendidos como se debe, tratarlos igual como se debe. Muy agradecidos estamos porque teníamos ya cinco años en el otro edificio, y eso era algo bastante inesperado, pero gracias a Dios y a ella que se pudo lograr. Procuraduría General de la Nación El Ejército del 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 Ejército del